¿Qué pasó muchachones? Estamos en el turno 45 con el señor del Congo, este Chuntaro, Bemba Azinga. Entonces vamos a fundar esta ciudad. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a cancelar y vamos a venir a explorar esta parte de acá. Mientras que aquí ya tiene arqueros este señor, me imagino que se está previniendo para cualquier posible ataque que pudiera realizar. Vamos a ver qué tenemos por acá. ¿Será que podemos encontrar alguna aldeita tribal por acá abajo? Puede ser, ¿eh? Porque no creo que nadie ha explorado esta parte de acá. Y bueno, este constructor vamos a seguir esperando aquí a que termine de hacerse la irrigación. Y por acá, pues... Pues no podemos descuidarnos aquí, ¿eh? Creo que está demasiado lejos este campamento bárbaro como para ir a encargarnos de él y descuidar la defensa de nuestra ciudad. Así que es muy pronto me voy a fortificar aquí. Bueno, de hecho, voy a venir hacia acá para defender este avance de este colono. Y por acá, vamos a avanzar por aquí. Vamos a avanzar por aquí. Y bueno, 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 vamos a avanzar por acá. Y por aquí vamos a ver qué encontramos. Por esta zona de acá. Parece que no mucho, ¿eh? Parece que no mucho. De hecho, mira, encontramos a Rusia. Ah, canijo, ¿dónde estará Rusia? ¿Será que está por aquí? Posiblemente, ¿eh? Vamos a dejarlo por aquí, señores. Y nos vemos en el próximo turno. Y nos vemos en el próximo turno.